¿Qué es el Partido Correo? Pero necesitamos liderazgo político, porque la responsabilidad de efectivamente realizar esos cambios reside en el sistema político. Por eso, como partido político, como partido Colorado, estamos respaldando esta propuesta de DUI 21 como un insumo importante, como un insumo central y como un punto de partida para llegar a los acuerdos que son necesarios.